Informe confidencial de la ONU expone la transferencia criptográfica robada de 147,5 millones de dólares del grupo Lazarus a Corea del Norte. El explotador de Pumpfuna afirma que fue arrestado en el Reino Unido y ahora está en libertad bajo fianza. Un artículo falso del South China Morning Post presenta a la cantante de Hong Kong GM promoción de la aplicación de comercio en línea. Blue Origin de Bezos lanza la primera tripulación al borde del espacio desde su puesta a tierra en 2022. Under Armour despedirá empleados como parte de su plan de reestructuración. Las mujeres canadienses logran una histórica victoria en el rugby al derrotar a Nueva Zelanda. En Israel, la superestrella de los vídeos para niños pequeños, Miss Rachel lanza una recaudación de fondos en Gaza, lo que divide a las madres judías, y un ataque aéreo mata a 27 personas en el centro de Gaza y los combates estallan a medida que los líderes de Israel están cada vez más divididos. La presidenta de Georgia, Salomé Zouravichvili, vete a la ley rusa que provocó protestas masivas, diciendo que no es constitucional ni europea. La Trodectus Malware lo aderemeje como de sucesor de ICDID en campañas de Pisinji. El troyano bancario gran horero resurge y apunta a más de 1.500 bancos en todo el mundo. La Trodectus Malware lo aderemeje como de sucesor de ICDID en campañas de Pisinji. Un son de Kanye West en la canción Power de 2010 se resuelve antes del juicio. Slash dice que Guns N' Roses están intentando hacer un nuevo álbum. Si Putin se oponen a los actos de intimidación militar contra Corea del Norte por parte de Estados Unidos en una declaración conjunta, China promete castigar a los comentaristas y familias taiwaneses críticos por calumnias. Tropas chinas viajan por ferrocarril a Mongolia para el primer ejercicio militar conjunto, en señal de crecientes vínculos estratégicos. Estados Unidos tendrá un funcionario en Tokio dedicado a monitorear a China. De diplomat también comentó, sí, Japón defenderá a Taiwán. Y en Taiwán, la AI se compromete a mantener el status quo en el estrecho de Taiwán y pide a Beijing que mantenga la paz de manera conjunta. En el mar de China meridional, Filipinas podría verse obligada a presentar una demanda si la gmardia costera china arresta a los intrusos. India ve una oportunidad de hacer de Sri Lanka una provincia virtual en medio de su rivalidad con China. 17.000 personas mayores que vivían solas murieron en casa entre enero y marzo, según una encuesta de Japón. En Canadá, los costos de los funerales son tan altos que los cuerpos no son reclamados. En Brasil, el país perdió R.A. 485.000 millones por desastres naturales en 11 años. La financiación para la prevención cayó durante el periodo. España retira al embajador después de que Milley de Argentina llamara corrupta a la esposa del primer ministro. El gobierno de España llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por el ataque de Javier Milley a la esposa de Pedro Sánchez. Hace dos días, el presidente argentino Javier Milley inicia inusual visita a España, desairando a funcionarios. Zelensky dice, nuestros socios temen que Rusia pierda esta guerra. El parlamento francés pide levantar el tabú sobre la prohibición de Kiev de realizar ataques contra Rusia. Polonia invierte 2.500 millones de dólares en fortalecer la frontera con Rusia y Bielorrusia. Didi admite haber golpeado a su exnovia Cassie, dice que lo siente y califica sus acciones de imperdonables. Abu Dhabi, que alguna vez fue una ciudad desértica sin explotar, ve abierta su primera cervecería a medida que los Emiratos Árabes Unidos relajan sus leyes sobre el alcohol. 706 personas llamadas Kyle se reunieron en Texas. No fue suficiente para un récord mundial. El padrino de la IA, Jeffrey Hinton, dice que está muy preocupado de que la IA se lleve puestos de trabajo y ha aconsejado al gobierno británico que adopte una renta básica universal. En Italia una de cada 10 personas se encuentra en situación de pobreza absoluta. China deja sin cambios los tipos de interés de referencia, días después de que las medidas históricas para estabilizar la crisis afectaran al sector inmobiliario. Los analistas afirman que PS5 superó en ventas a Xbox casi 5 a 1 este último trimestre. Dragon Ball Chisporrotea, Siro se lanzará en octubre, adelante el minero de datos. Se acerca la fecha límite para solicitar una parte del acuerdo de 35 millones de dólares de Apple con algunos usuarios del iPhone 7. Juliani se convierte en el último acusado entre 18 acusados en el caso de electores falsos de Arizona, y Rudy Juliani recibe acusación en la fiesta de cumpleaños número 80 genera bromas. El príncipe heredero saudí pospone su viaje a Japón alegando la salud del rey, dice Tokio. Los científicos descubren que las proteínas de la sangre podrían advertir sobre el cáncer 7 años antes del diagnóstico. Científicos chinos descubren que el halo de la vía láctea está lleno de enormes campos magnéticos en forma de rosquilla. El lince ibérico duplica su población en solo 3 años y alcanza los 2.000 individuos. Unitree Robotics presenta el humanoide G1 por 16.000 dólares. Perros robot armados con rifles dirigidos por IA se someten a una evaluación de operaciones especiales de los marines de E.U.U. Chuck Sumer y un grupo bipartidista de senadores revelan un plan para controlar la IA, mientras invierten miles de millones de dólares en ella. El Reino Unido abre una oficina en San Francisco para abordar el riesgo de la IA. El Reino Unido impulsará a las empresas en materia de seguridad en los modelos de IA en la cumbre de Seúl. China continental golpea a la Unión Europea y a E.U.U. con una investigación antidumping sobre las importaciones de productos químicos, y Japón y Taiwán también son objetivos. En la Unión Europea entran en vigor normas más estrictas para la exportación de residuos. China sanciona a Boeing y a dos contratistas de defensa estadounidenses por vender armas a Taiwán. Gourmand comentó, no habrá nuevos Mac Studio ni Mac Pro hasta mediados de 2025. AirTag con nuevo chip y seguimiento de ubicación mejorado previsto para 2025. El informe afirma que el iPhone ultradelgado llegará en 2025 con un nuevo diseño de factor de forma exclusivo. En el Reino Unido, Just Stop Oil debería prohibirse al igual que los grupos terroristas, según un informe. Estado Islámico se atribuye el atentado con armas de fuego que mató a tres turistas españoles en Afganistán. Irán detiene a 260 personas, entre ellas tres ciudadanos europeos, por difundir satanismo y desnudez. BID de China se acerca a un acuerdo para suministrar los autobuses eléctricos de dos pisos de Londres. Rivian utiliza el sistema operativo Android Automotive para desarrollar su experiencia de software. Italia confisca Fiat Topolinos por banderas nacionales en automóviles marroquíes. Los controles fronterizos comerciales posteriores al Brexit le costarán al Reino Unido 6.000 millones de dólares. Para las elecciones europeas, Brexit costaría 690.000 millones de euros. En Estados Unidos, el senador Sumer dice a los demócratas que reintroducirá un proyecto de ley fronterizo bipartidista. Trump finaliza el discurso de la NRA con una advertencia de horror acompañada de música dramática de QAnon, y Trump anuncia una presidencia de tres mandatos en la convención de la NRA. Marco Rubio discute con el presentador de NBC sobre las elecciones de 2024. Los demócratas se han opuesto a todas las victorias republicanas, y Marco Rubio dice que no aceptaría los resultados de las elecciones de 2024 si son injustos. En México, Galvez acusa a Seinbaum de utilizar una imagen de la Virgen de Guadalupe aunque ella no cree en Dios. Trump dice que no dará ni un centavo a las escuelas con mandato de vacunación. Hace dos meses, Trump promete recortar los fondos federales para las escuelas con mandato de vacunación. Los republicanos de Carolina del Norte votan para prohibir las máscaras en público, incluso para los pacientes con cáncer. Un grupo de pediatras de E.U.U. revoca una prohibición de décadas de lactancia materna para las personas con VIH. A24 consigue un acuerdo de derechos en Estados Unidos para la próxima película del dos veces ganador de la palma de oro Ruben Ostlund, The Entertainment System is Down, protagonizada por Keanu Reeves, Kirsten Daunst y Daniel Brühl. La potencia de la animación japonesa Estudio Ghibli hace historia con la palma de oro honorífica en Cannes. Las fuerzas de seguridad francesas trabajan para recuperar el control de la autopista del aeropuerto en Nueva Caledonia arrasada por la violencia. El Ejército de la República Democrática del Congo dice que detuvo el intento de golpe que involucraba a tres ciudadanos estadounidenses y el líder del golpe del Congo murió en un ataque frustrado, dice la presidencia. Las tropas y el equipo estadounidenses abandonarán Níger a mediados de septiembre, dice el Pentágono. La empresa matriz de TikTok, ByteDance, ahora tiene el chatbot ya más popular de China. Hace nueve meses, la empresa matriz de TikTok, ByteDance, lanza el chatbot ya generativo Doubao en China y, según se informa, Hace siete meses, ByteDance agrega el asistente de IA a la herramienta de oficina Feisoo, uniéndose a sus rivales Tencent y Alibaba en el lugar de trabajo carrera de chatbot. Deje que la policía de Hong Kong se encargue de los casos de Uber. El líder del sector del taxi insta a los taxistas después de la reacción violenta de la operación encubierta. El gigante chino del comercio electrónico Temu se prepara para ingresar al mercado brasileño. AstraZeneca construirá una planta de fabricación de medicamentos contra el cáncer por valor de 1.500 millones de dólares en Singapur. Los ricos de Japón invertirán 1,4 billones de dólares más para 2030, según un informe. Un tribunal ruso embarga activos de 700 millones de euros de Unicredit, Deutsche Bank y Commerzbank. Se confirma la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, y del ministro de Asuntos Exteriores en un accidente de helicóptero. La Comisión Europea activa un servicio de cartografía por satélite para ayudar en la búsqueda de Raisi de Irán. El vicepresidente de Irán, Mokber, asumirá funciones interinas tras la muerte de Raisi en un accidente de helicóptero. Acciones más activas desde el 20 de mayo de 2024, Japón, NTT, TEPCO, Mitsubishi UFJ, Hong Kong, BOC, CCBC, China Banque. Reino Unido, Lloyd's, Hypnosis Sons, Glencore. Estados Unidos, Li Auto, NIO, Tesla. Esta lista no es un consejo de inversión. Una gota más en el océano de la IA, Biosom. El modelo de lenguaje Biosom es un modelo de lenguaje bilingüe coreano-inglés basado en el LAMA 3 de código abierto. Mejora la conexión de conocimientos entre coreano e inglés, con vinculación de conocimientos, ampliación de vocabulario, ajuste de instrucciones, retroalimentación humana y alineación visión-linguaje. CISA publica 17 avisos sobre sistemas de control industrial de Siemens, Rockwell, Mitsubishi y GE. CISCO lanza actualizaciones de seguridad para varios productos. Para CISCO Crosswork Network Services Orchestrator, CISCO Crosswork Network Services, Orchestrator Privilege Escalation, ConfClip Privilege Escalation y lectura y escritura de archivos arbitrarios. CISCO Secure Client para Windows con Network Access Manager Module Privilege Escalation, CISCO Crosswork Network Services Orchestrator Open Redirect. CISCO Secure Email Web Manager, CISCO, Email Gateway Secure Web Appliance Cross-Site Scripting, CISCO Secure Email Gateway HTTP Response Splitting, CISCO AppDynamics Network Visibility Service de Negación de Servicio. Los juegos más populares de Steam. Los juegos más vendidos y jugados a nivel mundial en Steam. De los 100 productos principales por ingresos del martes 7 de mayo de 2024 al martes 14 de mayo de 2024, Counter-Strike 2, Hades 2, Apex Legends, V en Ascenso, Eldiverse 2, Dota 2, Guerra en la Zona Gris. Apple App Store para iPhone, Mejores Juegos Pagos, del 20 de mayo de 2024, Minecraft, Aviso, la congeladora de papa para llevar, Blowns TD6, Geometry Dash, Plaga Inc. Juegos de Android mejor pagados en Google Play, U, del 20 de mayo de 2024, Minecraft, Tablero de Geometría, Blowns TD6, Valle Astardeo, Mata a la Aguja, Limbo. Los más vendidos de Nintendo USB Digital, del 20 de mayo de 2024, Pequeño Gatito, Gran Ciudad, Minecraft, Paper Mario Trademark Sign, La Puerta de los Mil Años, Bien Animal, Sobrecosido 2, Valle Astardeo, Mario Kart Trademark Sign 8 Deluxe. De la lista Netflix Global Top 10 del 6 al 12 de mayo de 2024. Listas semanales de lo más visto de TV en inglés, El asado de Tom Brady, Bebe Reno, Serie Limitada, Un Nombre al Completo, Serie Limitada, Cat Williams, Desperte a Foque. Listas semanales principales de la televisión más vista, en idiomas distintos del inglés, El caso Asunta, Serie Limitada, Eramani, The Diamond Bazaar, Temporada 1, Gracias, Próximo, Temporada 1, Queen of Tears, Serie Limitada. De la lista Netflix Global Top 10 del 6 al 12 de mayo de 2024. Lista semanal de las películas más vistas, en inglés, Madre de la Novia, Sin Escarchar, Shrek, Bárbaro, Secretos de los Neandertales. Lista semanal de las películas más vistas, no inglesas, El servicio de mensajería, Saitaan, Luna de Miel, Señoras Lapata, Cazador de la Ciudad. X-Vax juegos más jugados, Fortnite, llamado del deber marca registrada, EA Sports FC 3D Mark Sig 24, Xbox Series X, S Tom Clancy's Rainbow Six marca registrada Sitch, Roblox, Tom Clancy's Rainbow Six marca registrada Sitch. Juegos mejor valorados, Cities, Skilines, edición Xbox One, Asfalto 9, Leyendas, Sala de Recreo, una salida, Xbox One alistado. Top canciones semanales de Spotify a nivel mundial, del viernes 10 de mayo al jueves 16 de mayo de 2024, Bebe del millón de dólares, Tommy Richman, No como nosotros, Kendrick Lamar, Tuve algo de ayuda, con Morgan Wallen, Post Malone, Morgan Wallen, Café Expreso, Sabrina Carpenter. Me gusta la forma en que me besas, Artemas, Quincena, Azaña, Post Malone, Taylor Swift, Post Malone, una canción de bar, Tipsy, Sabosey, Solo Gata, Floy y Menor, Chris MJ. Principales éxitos en Apple Music 20 de mayo de 2024, No como nosotros, Kendrick Lamar, Bebe del millón de dólares, Tommy Richman, Tuve algo de ayuda, Azaña, Morgan Wallen, Post Malone, una canción de bar, Tipsy, Sabosey, Así, Futuro, Metro Booming, Kendrick Lamar. Éxito número uno y más, listas de música de YouTube, canciones principales a nivel mundial del 10 al 16 de mayo de 2024. Solo Gata, Floy y Menoran, Chris MJ, No como nosotros, Kendrick Lamar, Sadilla de color granate, Kalpana y Neil Kamal Singh, Magnético, Yit, Cosas hermosas, Benson Boon, Pedro, Haxom y Anagatino Romeroan, Rafael Acarra, Gulabi Sadie, Sanyurato Dijé Spark. Criptomonedas, streaming, tecnología y más. Resumen diario de noticias menos 20 de mayo de 2024. Gracias por ver el video.